Vamos con... ¿me puede darse un momento? Sin ser especialista yo creo que el graffiti es una consecuencia evolutiva del muralismo. Yo creo que lo que vemos en México y lo que vemos en Estados Unidos de graffiti es tan valioso en sus aportaciones estéticas como lo era el muralismo en su principio y en su desarrollo. Yo de hecho estoy convencido de que el graffiti todavía no llega a su clímax. Como desarrollo artístico, pero va a dejar una huella tan profunda como el muralismo mexicano, pero en Estados Unidos. ¿Actualmente cuáles serían los muralistas mexicanos que encontramos? Porque bueno, ahorita es el arte callejero, ¿no? Yo creo que los grafiteros son los actuales muralistas. Porque están plasmando la realidad social, los conflictos sociales, la tecnología, lo que viene en el futuro. En contraste con lo que tenemos hoy, las ironías de nuestra sociedad, los grafiteros son los que lo plasman en los lugares. Y quiero recordar, reiterar, en Estados Unidos el momento es muy grande. Aquí durante mucho tiempo alguien lo mencionó. Se observaba como algo aislado, como una rebeldía social, pero va mucho más allá. Efectivamente puede ser una rebeldía social, pero con una causa profundísima y un sentido artístico valiosísimo. ¿Específicamente por qué en Estados Unidos? Porque de Estados Unidos surge el movimiento grafitero de los ochentas hacia acá. Ellos nos exportan el grafitero a México, Estados Unidos nos exporta el graffiti, México lo desarrolla de manera autóctona y ya ahorita es un tema binacional. ¿Pudiéramos determinar las temáticas del actual muralismo en el graffiti? Yo creo que son los conflictos sociales, la realidad que vivimos, los problemas que vivimos en nuestra sociedad. Esto va desde las armas, pasando por la drogadicción, el narcotráfico, pero también las cosas positivas como la binacionalidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, estamos aquí en la Cancillería. Bueno, este fue un día totalmente dedicado al muralismo, a los 100 años de muralismo en México, como hemos visto con los diversos exponentes. Vemos desde Tamayo Rivera, pasamos por también Frida Kahlo, por las mujeres feministas, que eran muralistas, que son poco conocidas. Así es que hoy es un reconocimiento, es un día que la Secretaría de Relaciones Exteriores hace para poder, de alguna forma, dar reconocimiento a estos 100 años. ¿Qué es lo que sigue dentro de un mundo donde aparentemente no hay, en una guerra, no hay arte, supuestamente no se está dando el apoyo al cine, a lo que es toda la creatividad, toda la cultura? La cultura, actualmente concluimos con lo que sería este nuevo enfoque de lo que son los artistas urbanos, que son actualmente lo que rescatamos, lo que nos ha dicho nuestro ponente, es precisamente el rescatar a estos artistas suburbanos como los nuevos creadores, los nuevos creativos, los nuevos artistas, son los que están haciendo el arte, los murales, tal cual. Y algo bien importante, que estamos exportando cultura, principalmente el muralismo, que era muy, muy mexicano también en aquel entonces, actualmente ya lo tenemos que exportar. Es un punto muy bueno, pero también es un punto en donde tendríamos que hacer conciencia de qué es lo que está sucediendo con respecto al arte y a los creativos mexicanos, a dónde se está yendo la fuga de cerebros, la fuga de artistas. Y bueno, precisamente se han tocado algunos puntos como esto de los mexicanos, mexicanos muy importantes, muy interesantes en aquel nivel, muy productivos, que han estado rondando en todo el mundo. Así es que, bueno, pues, mi nombre es Teresa Salazar, estamos haciendo historia. Y bueno, pues, estamos 100 años del muralismo mexicano y sobre todo... ¿Su programa de radio? Mire, en un programa de radio todos los miércoles de 7 a 8, donde se llamó Héroes Anónimos, porque hay miles y miles de hombres y mujeres héroes anónimos que nos hacen posible la vida y que no los apreciamos. Por ejemplo, los señores que van en el camión de la basura, nadie los aprecia, pero sin ellos sería un caos. Por ejemplo, o yo les digo a mis alumnos en la universidad, nos traen un café, les digo, ¿saben ustedes, muchachos, qué ha tenido que suceder para que este café llegue a esta taza? O sea, y se lo digo a chicos de no ricos, sino muy ricos, que han perdido totalmente la capacidad para apreciar todo. Hablaba hace un momento que la gente abre el grifo del agua, sale agua y la gente le parece normal, pero curiosamente no es normal. Y así como eso, toda nuestra vida nos debemos y tenemos que apreciar al dejunto, porque desde el servicio doméstico, la gente que nos sirve y nos atiende en hospitales, etc., son cientos de hombres y mujeres héroes anónimos. Entonces, es muy importante la apreciación, apreciar a todo el mundo. Con respecto a estos 100 años de muralismo, nos dijo que había conocido a muralistas. Usted personalmente, ¿cuál fue su experiencia? Mire, yo representé a Raúl Languiano hasta su muerte, por ejemplo, gran muralista. Y así como eso, conocí a Alfredo Salce, obviamente, conocí al maestro Blady, conocí a grandes, grandes muralistas. Pero, ¿qué pasa? Que se me han ido muriendo y actualmente ya el muralismo, digamos, como era conocido, ya no funciona. Por eso, yo realmente aprecio el trabajo de los mal llamados grafiteros, son artistas. Y qué bueno que se lleve el mural a donde la gente lo vea. La Secretaría de Relaciones Exteriores, y no quiero hablar mal, pero nos dicen que tienen 100 murales que no conoce a nadie, que no ve a nadie. ¿De qué les sirve? ¿Correcto? Entonces, ahora, precisamente, vamos a ver si podemos darle promoción a esa obra, que se acerque a la gente. ¿Por qué puse yo una exposición en la Rija Chapultepec de Imágenes? Porque estaba a la vista de cientos y cientos de personas. Entonces, el chiste es llevar el museo a la gente, en vez de la gente al museo. ¿Correcto? Ahora, ¿esto qué ha pasado con una de las alcaldesas que ha pintado los murales? ¿Cuál sería su opinión en ese aspecto? Mire, a mí me gustaría meterla a la cárcel o condenar la pena de muerte. Pero como no se puede, porque está muy mal vista, pero es absurdo que lo cambien el mural, si no le gusta que lo transporten, que hagan lo que quieran. Pero es imposible matar el talento a la gente. La gente dejó ahí parte de sus emociones y de sus ilusiones, etcétera. No puede usted hacer eso. El arte es para que enaltezca la vida humana. ¿Correcto? Actualmente, ¿cuáles serían las escuelas de pintura, de arte, que se están manejando en México? Mire, hay muchas. Yo personalmente formo parte de una, que es la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac. Pero yo entiendo que no todo mundo puede acceder a una universidad de esa categoría. Pero hay muchísimos. Mire, antiguamente había clases de dibujo en Chapultepec. O sea, es simplemente voluntad. Bueno, ya no le digo que tenemos la Escuela de la Esmeralda, por ejemplo. Pero la cuestión es que la gente... Bueno, ya no le digo que tenemos la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac.